Ya estamos aquí con los dos rascas del Mega Millonario, la otra vez ganemos un pequeño premio, por lo que esta vez he comprado dos rascas del Mega Millonario. Los premios van desde 10€ hasta el millón. Cuando mayor es el premio, en cada serie tiene, digamos, menos boletos con esa cantidad. Por ejemplo, el premio de un millón en cada serie solo hay uno de 10.000€, hay 15 de 1.051€ y así bajando. Vamos a empezar. Los bonus hay de 50, de 100 y de 250€ los premios. Para ganar estos premios tienen que tener los dos números iguales, es decir, si nos salía 25-25, ganamos 50. Si nos salen 20-20, ganamos 50. En el de 100 tienen que tener igual y en el bonus lo mismo. Es decir, que nunca he ganado un premio aquí. Vamos a ver si cambia hoy la suerte. El 22, deberíamos de tener otro 22, pero nada. El 100, vamos a ver los 100€, 29, 24, nada. Y con el bonus de los 250, debería de tener aquí un 25, que es lo que ha salido. Y tampoco. Bueno, vamos con, digamos, con lo que es el juego en sí. Con los números ganadores, que son los números que yo voy a jugar. Mis números deben de aparecer, digamos, que coincidan con mis números ganadores, con mis números. Para optar a un premio. Ahora mismo me han salido el 1, el 9, el 3, el 4, el 20 y el 2. Son números bajos que a mí me gustan. Si me sale en los diamantes cualquiera de estos premios, cualquiera de estos números gano un premio. Puede salir un número o varios. Empezamos. El 15 no lo tenemos, por lo que no tenemos premio. El 16 tampoco. Recuerdo que han salido varios números bajos. A ver si van saliendo aquí también. El 7 no lo tenemos. El 8 tampoco. El 2, no. El que tenemos el 12 tampoco. Ya me había emocionado. El 5 tampoco lo llevamos. El 19 tampoco lo llevamos. El 18 tampoco. El 14 tampoco. El 6 tampoco. Hoy me temo que no hay nada en este rascas. El 17. No hay nada en el primer rascas del Mega Millonario de 10 euros. Vamos con el segundo. Vamos a empezar con los bonus. A ver si coinciden dos bonus con el mismo número. 29, 25 y 21, 26. Nada. Ahora, los números ganadores. A ver si esta vez tenemos más suerte que en el anterior rascas. Os recuerdo que ya me han tocado algunas veces premio en este. Vamos a ver. El 14. No lo llevamos. Así que no hay premio de momento. El 15. No lo llevamos. Tampoco hay premio. El 5. Tampoco. Bueno, voy a empezar a rascar el último. A ver si sale. Mira, el 12. 12. Aquí tenemos un premio. Vamos a ver ahora, en un ratito, qué premio me voy a llevar. Ya por lo menos, mínimo, tenemos asegurado 10 euros y hasta un millón de euros podemos ganar. 16. Nada. Pueden salir varios números premiados. El 11 tampoco. El 13 tampoco. El 7 tampoco. El 10 tampoco. El 4 tampoco. El 3 tampoco. Y el 17 tampoco. Vamos ahora a rascar en el número premiado la cantidad que vamos a tener. A ver si sale el millón de euros. Ay, 10 euros. Uf, otra vez cambiar. Pero esta vez, al comprar dos, pues he perdido 10 euros. Bueno, por lo menos no lo he perdido todo. Que en otras veces, la mayoría de veces se pierde lo jugado. Vamos.